amigos amigas bienvenidos una vez más a los aventuras de noé fíjense que me encuentro aquí en el cuarto con doña fanny bird miren acá se encuentra la señora pájaros para mí mire que prendió su computadora tiene su laptop prendida y me dejé venir a ver qué estaba haciendo esto haciendo por cierto bueno antes de que te pongan muy profundamente hacer tarea te voy a platicar una historia ustedes también amigos voy a platicar la historia esta historia toma lugar en guadalajara un tiempo que yo vivimos en guadalajara con mis papás mis papás estaban en guadalajara también el poquito dejen recuerden su historia porque es una historia un poco conmovedora porque yo y viro le hicimos la guerra a un grupo de hombres dice para que se va a sacar la tecla para darle de comer así entonces volteó la cámara para que les platico de historia ustedes amigos ustedes ya conocen a mi hermano el viro verdad pues en este tiempo nosotros vivíamos en guadalajara por allá allá en guadalajara pues ok y vivíamos en un barrio bien pacífico con mis papás ahí en una casa bien cómodo todo bien silencio el barrio bien cómodo hasta que atrás de la casa por la cuadra de atrás pusieron una cantina en una cantina y un cantinón y no era cualquier cantina él hay de cantinas a cantinas hay unos lugares que son bares hay otros lugares que son antros y no no esté la cantina este era donde te metes y lo más eso vas a tomar no hay no bailas ahí no bueno sí ya no te pones borracho porque ya no te hace de tanto que entras ahí verdad este lugar no era un lugar de baile bueno si te bailaban pero con el dinero te caminaban con todo el dinero que llevabas pues pusieron esta cantina y atrás de la casa o sea no atrás de nuestra casa en las casas en méxico en guadalajara está así la casa y luego atrás choca la casa de tu vecino con la tuya y luego está la casa del vecino de quedado y la casa del otro vecino choca con la de lo que no sé si me están dando entender pero bueno la cantina esa juntaba barra con nosotros y en una cantina de dos pisos estaba alta el problema es que los borrachos no entienden razones amigos ya que los borrachos están borrachos en la una de la madrugada a las dos de la madrugada y ellos con la rocola todo lo que da para los que no saben que es una rocola es un artefacto que tiene unas bocinotas y ponemos y está bien fuerte pues hay veces eran las dos de la madrugada y los borrachos no se callaban el problema el punto débil de los borrachos era que el techo de la cantina era de lámina de esa lámina de esa lámina cromada anda debe ser el punto débil de los borrachos que el techo era de lámina era esa lámina ruidosa ya vende cuando le llueve esa lámina como se ve así bien fuerte ese era el punto débil de los borrachos porque cuando a los vecinos ya los tenían bien enfadados que no se callaban los vecinos juntaban piedras y se las aventaban para arriba el techo y pues cuando pegaba la piedra en la lámina un ruidajal pues esto pasó una noche cuando los vecinos los borrachos no se callaban al de cuenta en esta cantina en la rocola esa ponían todas todas las canciones de marco antonio solí yo me las sé porque ahí las ponían no es que yo las oía o sea las oía porque no me quedaba otra opción todas las canciones de ramón ayala yo me las sé todas las canciones de ramón ayala yo me las sé amigos por culpa de esos borrachos en especial la canción esa del columpio si sabes cuál canción la que señala vez hoy te encuentras perdida y que quién sabe qué tanto que vendiendo tu vida y que yo muy contento y no mal decía esa partecita de que quiera dios que tu cuerpo se seque que de repente se le lleve el viento y los borrachos pegaban de gritos de la emoción no sé que les emocionaba pero ellos emocionados pegaban de gritos pues bueno amigos nunca cerramos de allí yo creo que no porque todo el tiempo tenían música pues bueno amigos un día ya nos tenían bien hartos a mí y el vino los borrachos ok ya no los aguantábamos ya no tenían hasta la madre como dicen porque todo el tiempo con su escándalo y luego ya ni a la calle nos dejaban salir mis papás por miedo a que se armara un pleito allí entre la cantina y los de la cantina nos aventaran para afuera y pues nosotros afuera íbamos a estar en medio del pleito nos sentíamos atrapados por culpa de estos borrachos entonces un día nos subimos y viro al segundo piso de la casa y arriba en el segundo piso de la casa no sé qué estaban haciendo ahí unos pedazoteles de bloque así grandotes y los miramos yo y el vino y era esas noches que los borrachos no se callaban en toda la noche tenían su ruidazo a todo lo que daba y el vino me dijo no es y si se los aventamos al techo y volvemos y nos miramos los dos iguales hay que aventárselos ok pues juntamos los pedazos de esos de bloques y les aventamos como misiles amigos se los aventamos hagan de cuenta yo con dos manos les aventaba lo más recio que podía y el vino también les aventaba lo más recio que podía no hombre ya se imaginarán cómo se veía arriba del techo de lámina de los borrachos si hay un escándalo las pedralotas los pedazos de bloques pegando en el techo de lámina y adentro los borrachos con una gritera yo que yo creo que pensaban que el fin del mundo había llegado por el escándalo que sería tenían una gritera adentro y gritaban groserías para atrás o sea la guerra estaba prendida la guerra estaba fuerte no se dejaban los borrachos nos atacaban para atrás verbalmente pues bueno todo iba bien hasta que del piso de abajo se oyó una voz y de quién creen que era la voz era la voz no era la voz de mi mamá nos gritó no a david dónde están nos quedamos así calladitos los dos era como piro ya nos descubrieron de verdad y en eso se asomó mi mamá por el patio y nos gritó a ver vengan los dos para abajo híjole ya valió cuando miramos esto nosotros lógicamente nos imaginamos ahorita nos van a dar unos cintarazos por por lo que estamos haciendo verdad porque agarramos al techo de los borrachos a pedradas un poquito que se me atoró un gallo no sé que se me atoró a ver déjenle tomo mi tecito pues ahí vamos para abajo yo y el vino asustados pensamos ahorita nos van a pegar una regañadota o hasta unos azotes nos van a dar por lo que hicimos porque pediríamos la lámina de los borrachos verdad pues ya bajamos para abajo y nos dijeron ustedes eran los que le estaban aventando piedras a la lámina es verdad y no dijimos nada dicen que el silencio otorga o como dicen que calla otorga nos quedamos callados o sea era obvio que éramos yo y el vino todavía traíamos aquí las manos llenas de pedazos de bloque ya es como deje el bloque así manchado blanco así teníamos aquí para ya manchadito de los bloques a través y medios en medios alterados le están aventando piedras ustedes saben de la adrenalina mi mamá nos dice saben qué pónganse a orar por los borrachos y fue con la psicología reversa cuando nos dijo eso pónganse a orar por los borrachos nos quedamos confundidos yo y el vino y ahora le pónganse a orar porque si no ahorita les voy a dar unos azotes pues para que prendan verdad no andar aventando piedras no pues de volada caímos de rodillas yo y el vino a orar nada más que era confuso a ver cuando te dicen que ores por un borracho que dices en tu oración por el borracho que no se supone que el borracho es enemigo de dios y no puedes orar por un borracho era extraño porque a ver estoy de rodillas y quiero orar por el borracho porque si no me van a pegar verdad pero que pido por el borracho que le digo dios mío bendice al borracho para que venga y compre más cerveza o sea no no le puede decir eso porque pues dios no le va a dar dinero para la cerveza o que le digo dios mío dale fuerza a ese borracho para cuando llegue a su casa pueda pelear más a gusto no pues tampoco le puedo decir eso verdad por un momento pensé pensé voy a orar por el riñón del borracho ustedes saben del riñón de tanto tomar me va a detener dañado verdad que me pongo y pido dios mío sándale el hígado al borracho si el reñón que es el daño el hígado el riñón ah bueno que digo dios mío sándale el riñón al borracho para que pueda seguir tomando y ablanda el corazón a mi mamá para que no me pegue con el cinto que trae en la mano o sea que pides por el borracho pues fue extraño nomás nos pusimos ahí de rodillas y hicimos como pescaditos afuera del agua movimos la boca como que estábamos orando en realidad no estábamos orando en realidad estábamos espantados por el cinto que mi mamá traía verdad no pues o sea que le pides a dios por un borracho que le dices a dios del borracho dios mío ayúdalo para que mañana no tenga cruda o sea que le dices pues bueno amigos ya finalmente nos la perdonaron hasta miren la oración es milagrosa que le dé azotes para que le dé azotes a azotes los que nos iban a dar a nosotros y no nos podíamos orar con los borrachos pues bueno amigos ya la oración fue milagrosa a mi mamá no nos hizo nada nos la perdonaron y desde ese día nunca más le volvimos a hacer guerra a los borrachos porque pues ya se le iba a sospechar a mi mamá que éramos yo y el viro el problema era que nuestro vecino de al lado tenía también esa costumbre de aventar pues no era costumbre la de nosotros lo de nosotros nomás fue una vez lo del vecino de lado si era costumbre ya en las madrugadas cuando no se callaban él salía y les aventaba ladrillos o bloques o piedras para arriba pues para que se callaran verdad y que como creo que con el tiempo empezaron a agarrar la onda que por eso les aventaban piedras porque ya después que les aventaban piedras le bajaban a su rocola pero la seguían teniendo prendida verdad nada más que el problema era que cuando el vecino salía y aventaba pedradas al techo rápido nosotros teníamos que correr con mi mamá pues a dejarles saber que no éramos nosotros porque ya no lo habían sentenciado si le vuelven a aventar piedras a la lámina nos lo vamos a cuerear y pues ahora teníamos que estar al pendiente del vecino porque si el vecino hacía una no la cobraban a nosotros pero bueno lo bueno fue que pues no nos no lo volvimos a hacer la verdad no nos azotaron y pues ya fue lo que pasó amigos esa es la es la historia de la vez que yo y viro le hicimos la guerra a los borrachos era porque no se callaban a te la quieres tomar te tomas quería que le venía la botella esa es la historia de la vez que yo y viro le hicimos la guerra a los borrachos que miedo la verdad cuando mi mamá nos pegó el grito para arriba david no vengan para abajo era como que hacemos pero bueno ya te voy a dejar ir para que te pongas a estudiar ustedes también amigos ya los voy a dejar ir para que se pongan a estudiar como fanny porque pues hay que estudiar entonces amigos ahí nos vemos próxima